Julio César Chávez le pide a Canelo Álvarez que pelee con David Benavides, así es, dijo lo siguiente, es la pelea que todos queremos ver, y es que todo el mundo del boxeo desea ver la trifulca de Saúl Canelo Álvarez contra David Benavides por los cinturones de las 168 libras, sin embargo, el tapatío no parece tener prisa por medirse con el monstruo mexicano, y es que en teoría, un campeón mundial debe enfrentar a su retador oficial, y David Benavides posee esa etiqueta por parte del CMB, el organismo asegura que Canelo Álvarez todavía no rompe con el plazo para pelear contra el mexicoamericano, sin embargo, el bandera roja tiene 11 meses a la espera de una oportunidad, y es que esta es la razón principal por la que Canelo Álvarez podría manchar su carrera si no enfrenta al monstruo mexicano, y es que fue en una reciente entrevista que le realizó 5HUB TV a Julio César Chávez, donde le preguntaron si creía que Canelo Álvarez le estaba corriendo a David Benavides y respondió lo siguiente, Y es que hay que recordar que Canelo Álvarez no ha tenido una victoria de calidad desde que noqueó a sus tres rivales en el 2021, para convertirse en campeón indiscutido de las 168 libras, desde entonces, perdió contra Dimitri Vivol, venció a Golovkin de 40 años, que nunca había subido a las 168 libras, y superó a John Ryder y a Jermel Charlo, por estas razones debe pelear contra David Benavides y demostrar que sigue en la élite del boxeo, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!